Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a su programa Pastores con Olor Oveja. Hoy como siempre un programa interesantísimo compartiendo el comunicado de la Conferencia Episcopal Dominicana de los Obispos sobre la defensa a la vida humana. Quédense con nosotros. De nuevo con todos ustedes en su programa Pastores con Olor Oveja. Como siempre estoy acompañado de dos grandes pastores, Monseñor Francisco Soria de Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Monseñor Benito Ángeles que es Obispo Auxiliar de esta Arquidiocese de Santo Domingo. Saludos Monseñores. Buenas, saludos. Saludos queridos hermanos televidentes y radio oyentes. Qué alegría de estar con ustedes en este día, en este día grande para nosotros, día domingo, día del Padre. Felicidades a todos los padres. Felicidades. Claro que sí, felicitamos a todos los padres, esos padres que domingo tras domingo y cada vez que se presente el programa, pues están ahí viendo su programa Pastores con Olor Oveja. Siempre comenzamos con el Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio que significa la buena noticia, la buena nueva. Y hoy está tomado este Evangelio, pues mira, de este evangelista, San Juan, entonces dice así. En aquel tiempo se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiade y lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacían con los enfermos. Jesús subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentantiarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús le dijo, decía a la gente que se sienten en el suelo, había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a todos los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoger los pedazos que han sobrado, que nada se desperdice. Lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a lo que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este sí es que es un profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña del sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, qué interesante este evangelio de este domingo, decimos séptimo. Este evangelio se le suele llamar la multiplicación de los panes, ¿verdad? Multiplicación de los panes. A mí me gusta llamar este evangelio el milagro del compartir. El milagro del compartir. Porque realmente, sí, Jesús multiplica los panes y da de comer a mucha gente, a cinco mil, dice. Pero fue por el compartir. Descubrieron que uno tenía unos pocos panes, tenía su tortilla, lo que él llevó para comer él. Y resulta que los dispuso, se dispuso a compartir, a compartirlo. Y así se hizo el milagro. Al compartir, pues, se multiplicó. Lo que quiere decir que los alimentos, las cantidades de cosas que necesitamos, cuando uno se la quiere quedar con ellas, esas cosas, los alimentos, cuando uno quiere quedarse con eso, para mí, para mí y para mí, ahí se empobrece la cosa. Cuando uno lo dispone a los demás, cuando uno quiere compartir, entonces se multiplica. Es por eso que a mí me gusta llamar este milagro. En vez de la multiplicación de los panes, el milagro del compartir. ¿Qué le parece a ustedes? Me parece una... Quiero partir también de la idea de Monseñor Osoria, tomando como referencia ese compartir. No es posible compartir de parte de un corazón egoísta. ¿Cómo ves? Un corazón egoísta no comparte. Entonces, creo que también con ese milagro del compartir, este es un evangelio que podríamos llamarlo el evangelio de la virtud de la generosidad. El generoso se desprende de lo propio suyo, se desprende de lo que le pertenece y hasta de lo que tiene derecho. Abre su corazón para practicar una virtud maravillosa dentro de la vida cristiana. La generosidad y la persona generosa también tiene ese aire de libertad interior, porque no se siente apegada, Monseñor. Se siente desprendida. Y la persona que se siente desprendida, pues naturalmente siempre mira con los ojos del compartir, aún de lo poco que pueda tener. Aquí se cumple muchas veces también en este evangelio, lo que también meditamos cuando hablamos de la necesidad de ser solidarios. ¿Qué logramos nosotros con la solidaridad? Descubrir que siempre hay alguien que necesita más que yo. Y ese alguien que necesita más que yo, pues me lleva a mí también a tener la oportunidad de compartir y de ser generoso. A mí me impresiona también que si en la misma línea, oye, si no aparece alguien que ofrece lo que tiene, no se hace el milagro. Porque el milagro se hace de cuando alguien ofrece. Y qué bueno que ese joven ofreció, porque él pudo muy tranquilamente, como no hay nadie, como no hay comida en esa zona, pues comérselo tranquilito, callado. Y no lo hace así, lo pone a disposición. Y ahí se hace el gran milagro. Ahí se hace realidad la multiplicación de los panes. Es verdad que no alcanzaba para todo, pero como quiera lo pone a disposición. Y qué bueno cuando también en los hogares también se multiplican los panes. Ese pan físico, ese pan muchas veces que se multiplica cuando hay generosidad, cuando se puede compartir. En la Sagrada Escritura también vemos donde incluso el profeta Elías iba a... le dieron pan y según él lo iba comiendo, se iba multiplicando. Por eso nos llama sobre todo a no vivir agarrado, sino a ser generoso, como han dicho los obispos. Así. Yo hago un llamado a toda la gente ahí, que seguro conocen casos de personas, de familias pobres, pero son pobres y lo poco que tienen, lo comparten con los vecinos. Hay mucha gente así, gente que uno sabe que son pobres y que necesitan lo que tienen, que le viene bien a ellos, pero esa pobreza de ellos también le lleva a ver la pobreza de otros, de los vecinos, y comparten con ellos. Y ahí se hace el milagro, se hace el milagro del compartir. Yo creo que también vamos a unir esto, Monseñor Osorio y Padre Kennedy, al hecho mismo de que realmente Jesucristo puede seguir haciendo milagros, de multiplicación, de generosidad, y de corazones abiertos para compartir. Mas nunca hará los milagros si nosotros no los acompañamos también a él, con el desprendimiento. Y el desprendimiento lo que nos llama en el mundo de hoy es a producir solidaridad. Y el producir solidaridad nos llama a nosotros a comprometernos, a comprometernos de tal manera que la igualdad sea no solo un ideal, sino una realidad, que la equidad no sea un discurso, sino que sea una vivencia, que la coherencia de lo que creemos y predicamos no sea tampoco una mera mística de palabra, sino que sea también una acción de misericordia. Y así sucesivamente. Creo que este evangelio a nosotros nos toca en lo profundo del corazón para que aprendamos a compartir, a practicar la generosidad, y al mismo tiempo saber que el corazón generoso tiene que dejar de ser egoísta. El egoísmo muchas veces a nosotros nos lleva incluso a experimentar tristezas, porque no hay nadie que pueda en un momento hacer el bien y que por egoísmo deje de hacerlo. Y hay muchos que tienen poco y hay muy pocos que tienen mucho. Entonces la equidad y la igualdad y la solidaridad es hoy día un imperativo para el cristiano. También, monseñor, vemos que se habla de la Eucaristía, porque Jesús toma los panes, lo bendijo y lo repartió. Lo mismo que se hace en la celebración. Pero vamos a una pausa y en breve volvemos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!